Acariciar y ser acariciado, escuchar y ser escuchado, respetar y ser respetado. Quiero querer y que me quiera. Quiero un mundo de paz y amor, de solidaridad, empatía y maldad. Quiero sentir la fresca brisa matutina, ser bañado con los rayos del sol y perderme en la noche a la luna de la luna. Ni rencores, ni reproches, ni venganzas, ni indignas, ni agaricias, ni soberanías. Quiero posibilidad y solidaridad, y sobre todo la mágica para un respeto. Y cuando en el camino encuentre piedras, sorteadlas y buscar otras tendad de vida. Porque ante lo negativo y el desprecio, lo mejor es simplemente hacer aprecio. Quiero eso, ser un verso libre en un hermoso poema, y ese poema siempre serás tú y solo tú. Quiero eso, ser un estrozo en la más hermosa canción, y esa canción siempre serás tú y solo tú.